¡Suscríbete al canal! Muy bien, vean aquí el cuadro, ¿qué les parece? Tenemos ahí a Miula, tenemos a Otzil, a Boateng también, por ahí a Mario, a Gotze, a Marito Gotze este que le tola el gol contra los argentinos y le dio el título a los alemanes. Muy buen medio campo, igual Sam, yo soy Sam, ahí del lado derecho. Homels y Neuer por el amor de Dois ahí en la portería, que es increíble, increíble. Vamos a enfrentar este primer partido, estos cuartos de final, octavos de final, perdón, buscando la copa. Y pues es un cuadro interesante, tenemos ahí a Shrull, tenemos igualmente en la parte de arriba a Mario Gómez, este super delantero, Average Joes va a ser el equipo al que vamos a enfrentar. Aquí empieza el partido, ven aquí la guerra de rebotes. Kevin Kurangi le toca ahí en la fortuna del rebote, túnel no, rebote sí, toca la pelota atrás para Jansen, para Shrull, Shrull la controla, se quita uno, otro rebote, ¿cuántos las contamos? Somos como tres rebotes. Toni Kroos centra y no llega Boateng, no llega nadie. Vean aquí el error, la casualidad, lo que viene siendo la fortuna, ahí te lo encargo, ahí te lo dejo de tarea. Vamos perdiendo el partido 1-0, yo soy Sam, la toca para Schwan Steiger, Sam para Schwan Steiger, la regreso para Mario Gotze. Gotze que hace, se quita uno, se quita el otro, para allá, para acá, toma la papa, Schwan Steiger, tuya, mía, tenla, te la presto, te la quito, tómala, te la enseño. Vean el control del equipo, ¿cuántos toques han? Cuéntenlos. Mesut Ozil, Mesut Ozil, uy, bombeadito, delicatessen, delicatessen, como el jamón, vean el gol que acaba de hacer, Schwan, delicatessen, Schwan, así en cuanto tocó la pelota. Vean nomás, vean nomás, ahí la clase, golazo, golazo del ojito, Sotzil. La segunda jugada, la tiene Schurl, Schurl, la toca Schurl, 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 la tira Schurl, oh my god, oh my god. Qué fortuna, dos llegadas y Schurl, mete un golazo, nada que hacer para Neuer, ni hablar, así es el fútbol, hijo. Y aquí un rebote, la tiene Müller, Gotze, Mario Gotze para Philipp Lahm, Philipp Lahm no puede tocarla, se la dio el defensa, qué error. Qué error de que te vas a disfrazar, qué errorzazo de el defensa, ni hablar, pero empieza el segundo tiempo. Y golazo, golazo de Mario Gómez, nada que hacer ahí, un tiro, queremos empatar el partido, se vienen cerrando las cosas, se va Mario Gómez, se va, lo jalan, lo agarraron del cuello. Oye, se parece lucha libre, perro aguayo, donde quiera que estés, un abrazo, hermano, un abracito, perro. Gotze, Gotze, ¿qué hace? Palo, hizo el poste, nada que hacer ahí, un error. Müller, se quita uno, portero Ter Stegen está empezando a ser factor en el partido, se están acabando los minutos. Tic Tac, el maldito tiempo, Tic Tac, Gotze, el maldito tiempo. ¡Wow, wow! Vean el golazo, el golazo de Gotze. ¡Suan, delicatessen! Vean ahí el golazo, Jamone Swann, patrocinador oficial de tus sueños. ¡Suan Staiga, Juan Staiga, juega prefabricada, juega prefabricada, ¿quién remata? Todos en el borde del área, ¡Müller, golazo! ¡Wow! Beso a la cancha como el papa entrando a una ciudad. ¡Qué golazo de Müller, papá! Nadie llega y en una juega prefabricada totalmente encontramos la fortuna. Minuto 90, el técnico está gritando ya que se acabe, por favor. Y se acaba el partido, 4 a 3. Sin duda, un partidazo, un gran rival. Noyer ahí aplaudiéndole a su gente. Vean nomás ahí, vean nomás el partidazo que nos echamos. Vienen cuartos de final. Un equipo bastante sólido, sobre todo en defensa y medio campo. Y en los costados, vean a Royce, vean a Müller, ahí Mario Gómez igualmente adelante, Gotze. Un super equipo, la defensa ni se diga con... ¡Wateng! ¡Wateng! ¡Ting, ting, 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 ting! Empezamos el partido, minuto 18. Igual, jugada prefabricada. Joan Steiga con la 7 para Yo Soy Sam. ¡Sam! ¡Golazo, Sam! ¡Wow! ¡Qué golazo de Sidney Sam! Minuto 36. Jugada prefabricada. Vamos a hacer un video de esto. Después les cuento la historia. Fiferos, detrás de estos goles. Tercer gol de tiro de esquina. Mesut Otsil. Ahí metiéndolo hacia el ojito. Creo que le pegó con la córnea este Mesut Otsil. De origen turco, casi no se nota, ¿verdad? Keglin, Keglin. ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce a Keglin. Y Neuer dice, vámonos pa' afuera. ¡Müller! ¡Pantalla! ¡Müller! ¿Qué hiciste? ¡Córrele! ¡Córrele, loco, ratero! ¡Porque trae el ratero, el ladrón! ¡Golazo, Müller! ¡Müller! ¡Müller la mete en el ángulo! Nada que hacer. Se quedó parado. Dijo, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Golazo de Müller! Aquí un error. Mesut Otsil. ¿Qué va a hacer? ¡Me bajan del camión! Son cuatro pesos. Penal. Penal. Ahí le dijo, ¿qué hubo? ¡Bajan del camión! ¡Fum! Y nos lo echan por la borda. Müller cobra, como ya les he enseñado. Muy bien ahí. Muy seguro. Y cuatro a cero. Te escapar del equipo. Se está derrumbando. ¡Se bajan los pantalones! ¡Golazo! ¡Golazo, Philippe Lamb! Entrando por un costado. Se está acabando, tic-tac, este partido. Y se acabó. Se acabó. Vean a Neuer ahí festejando con Toño. Ahí con la playera de la Juve. Me encanta esta playera de la Juventus. Cinco a cero. Partidazo sólido. Y, pues bien, feroz, hemos llegado al final de esta serie. Vamos a ver el capítulo 2. ¿Cómo nos fue en las semifinales de la copa Dream Crashers Cap? Espero que muy bien. Gracias por ver este video. Fiferos, coméntenme cómo les fue en esta copa. Si ya la jugaron. Si ya la ganaron. Hay 3.000 monadas en juego. Y también un pack especial de jugadores. Pues bien, yo soy de cero. Y recuérdenlo. Metiendo gol, delicatesen. FIFA la vida.